¿Qué pasa peña? ¿Qué pasa peña? Supongo que os sorprende verme por aquí, de carne y hueso Eso es, porque después de más de 40 vídeos todavía no me había presentado Y para solucionar eso, os he traído una pequeña sorpresa, mirad Vamos, venga dale, sal Vamos De ahora en adelante será él el que presente los vídeos Bueno, supongo que ya no tendré que hacer la mierda esta del que pasa peña, ¿no? Anda, cállate y empieza A ver, no voy a hacer muchos preámbulos porque ya se comentó que esta semana tocaba animación y violencia Además, es algo que toda la gente desde muy pequeños mamamos Solo hay que echar un ojo a la factoría Disney ¿Quién no se ha visto el Rey León? Y no me voy a detener en el mensaje subliminal que aparece cuando Simba mira a las estrellas Que también es telita, sino en algo mucho más grave Esta cinta nos habla y nos normaliza a los golpes de estado como formas de gobierno Y si no, pensadlo un poco Bueno Más allá de lo que de una manera más o menos consciente hemos tragado de pequeños Hoy os traigo una pequeña selección de películas de animación que son muy agresivas Algunas están aquí por sus escenas, otras por sus argumentos Y otras porque rascan en lo más oscuro de nuestra condición humana Acompáñame porque esta selección es para hacer que tomes en serio esto de la animación Voy a empezar con una de las pelis más duras que jamás me he visto Y además, alguien me pidió por ahí cine danés, así que aprovecho y mato dos pájaros de un tiro Os traigo un thriller de venganza que probablemente con personas de carne y hueso no se podría haber llevado a cabo Se titula Princess y se rodó en el año 2006 Fue la ópera prima de Anders Morgan Taylor Aunque os comento que ya le debía de rondar la idea por la cabeza Porque años antes realizó un corto con la misma temática y el mismo título Bueno, total, que Princess nos cuenta una historia de venganza Os comento de qué va Una reconocida actriz del mundo del porno muere en extrañas circunstancias Y en el entierro aparece su hermano Que casualidades de la vida es un sacerdote Él se hace cargo de la joven huérfana que ha dejado su hermana Y junto a la pequeña descubren secretos que son muy oscuros Y no os preocupéis que no os voy a contar más para que lleguéis a ella desde la sorpresa Pero si está aquí es por las escenas de abuso infantil De maltrato a niños De niños torturando adultos En definitiva, de imágenes que no vais a encontrar en otras animaciones Os garantizo que Princess es un viaje perturbador por los más bajos fondos de Dinamarca Donde las drogas, el sexo, la trata de blancas y la sangre Son ingredientes constantes en cada escena Y lo mejor de todo es que su guión te mantendrá atrapado De hecho, cuando terminé fui en busca de más princess Pero que sepáis que es una obra única Y que no encontraréis nada ni tan serio ni tan oscuro en ningún otro sitio Y ahora vamos a dar paso a un poco de violencia atraída de oriente Que también alguien me dijo por ahí que esperaba ver animación surcoreana Y sí, voy a traeros un buen ejemplo Ya hablamos de Jeon San Ho en películas para amar la animación underground Y hoy es el turno para una obra que dirigió en 2011 titulada The King of Peaks Si esta obra está aquí, no es por las durísimas escenas que veremos Que incluyen maltrato animal Sino por la historia que nos cuenta Nos habla de cómo son los institutos en Corea De las jerarquías, de la competitividad, de la falta de compañerismo Pero sobre todo nos habla del bullying Ya que seguiremos a un estudiante que es el blanco de todas las burlas Y también veremos cómo se comportan el resto de sus compañeros Se trata de un relato desgarrador que no te va a dejar indiferente Si la otra entró por su argumento violento Esta se ha ganado a pulso estar aquí por su fuerte carga de violencia psicológica Bueno, y voy a aflojar con lo explícito para traeros una colección de cuentos bizarros En una noche en una ciudad, rodada en el año 2007 en la República Checa Que, por cierto, es un desfase la animación que hacen en este país Tienen como un sello de identidad propio Da igual el animador, el resultado siempre es bello y siniestro Bueno, en fin Que en esta película nos presentarán una colección de personajes oscuros y bizarros Que dan vida a las noches en Praga La violencia aquí la encontraremos en las situaciones, en los escenarios, en el ambiente En definitiva, está aquí esta película por ser subrealistamente violenta No esperéis escenas de sangre Hay que buscar la violencia en los detalles Observando las fobias de los personajes y sus comportamientos Todas estas cintas que os acabo de mencionar Tienen en común su conexión con la realidad Pero lo que os traigo ahora Es una bizarrada que se sale de las líneas de lo convencional Y que seguro no os va a dejar indiferentes Se titula Dead Lips y vino al mundo en 2004 Está protagonizada por un tipo que tiene por cabeza un televisor Y por una chica con una mancha de nacimiento en el ojo derecho Juntos vivirán una aventura de la que no os quiero contar mucho más Ya que el guión es bastante inverosímil Y el ritmo de lo que pasa es frenético Vamos, que es un viaje para disfrutar Simplemente dejándose llevar sin más pretensiones Respecto a la animación Os aseguro que es un ejercicio muy creativo Y que quienes se encargaron de animar esto Eran profesionales muy versátiles Capaces de hacer que vuele tu imaginación en cualquier dirección A diferencia del resto En esta veremos la violencia desde el humor y la exageración Ah, y lo olvidaba Es sexualmente muy explícita Aparte, también es bizarra y underground Pero os advierto No esperéis sacar de aquí grandes reflexiones filosóficas A este anime se viene solo a pasar el rato Y a disfrutar de la violencia sin sentido Totalmente gratuita Bueno, y ahora que ya nos relajamos Toca volver a mencionar cintas difíciles de digerir De las que te llevas a la cama para pensar En esta ocasión los protagonistas no serán humanos O similares Sino perros La película sigue a dos canes Fugados de un centro de experimentación Donde eran sometidos a toda clase de pruebas y vejaciones Cuando consiguen escapar Se encuentran con la dureza del mundo exterior Estáis frente a una muy violenta animación Que nos muestra la crueldad humana a través de unos ojos inocentes Y si os soy sincero Verlo así duele mucho Es un film que cuando terminas de verlo Piensas en que todos los niños deberían ver esto Pero en el fondo sabes que no podrían terminarla Muy cruda y por desgracia real Si esta película se ha ganado un hueco aquí Es por darnos un relato sofisticado, directo y desgarrador De cómo es la especie humana Merece especial atención que durante todo el largometraje No se vea ni un solo rostro humano Yo creo que lo hace para que sea más fácil Que nos identifiquemos con los agresores ¿Qué opináis los que ya lo habéis visto? Si te quedas con ganas de este mismo director Tienes otro proyecto bastante similar Titulado Orejas largas O la colina de Watership O Watership Down Dependiendo la región de donde vivas Se llamará de una manera Y bueno, ya que estamos con perros Os dejo otra película de animación protagonizada por uno Además se trata de una adaptación de una novela de Jack London Y es una de las historias más interesantes Que jamás se han escrito sobre estos animales En La llamada de la naturaleza Del año 1981 Seguiremos la vida de Buck Un perro doméstico que es vendido por su amo Y llevado a Alaska para trabajar como perro de carga La obra es un alegato a la libertad Y de paso una crítica a las duras condiciones laborales Que sufren algunos animales Aunque también se puede hacer una lectura más profunda Y ver la crítica hacia este modelo de trabajo y de explotación De nuevo estáis ante una cinta muy dura Donde veremos violencia sobre los animales Asesinatos y muchas otras escenas explícitas Y bueno peña, hasta aquí el viaje de hoy Son solamente 6 películas de las que os hablo Y sé que el género tiene infinidad de cintas Pero quiero contaros una cosa a toda la peña que ha llegado hasta aquí Todas las películas de las que os hablo No las encontraréis en ninguna otra lista Prueba de su rareza es que como lleváis viendo desde hace un rato Ninguna supera las mil votaciones en Film Affinity Hoy os he traído cine de calidad Y que no conocen ni en su casa Por eso os pido el esfuerzo de compartir este vídeo Saquemos del trastero el cine con mayúsculas Que está secuestrado por Netflix y por Hollywood Un fuerte abrazo y espero vuestra interacción ahí abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!